Súbete y comparte. Estás en el Expreso Bio Bio. Ya, diez de la mañana con treinta y seis minutos. Hay una cierta diferencia de hora, que no es menor. Estamos tratando de, porque ¿qué hora es en Japón? Once y media de la noche. Once y treinta y cinco de la noche, sí. ¿Lo están celebrando todavía? O sea, es a punto de ser mañana. Es a punto de ser mañana, claro. De hecho, compitió hoy en la mañana, digamos. O sea, pero de Japón. Y ahí obtuvo récord mundial. Porque además lo que hizo fue notable, porque es que nadie lo dijo muy claramente, pero batió dos veces su récord del mundo. Porque ya se presentaba con ocho diecinueve en lanzamiento de la bala, Francisca Mardón, estamos hablando. María Francisca Mardón. Ya había lanzado el plato, ¿no es cierto? Había. Sí, sí, sí. Había hecho el lanzamiento. Del disco. Del disco. Del plato. Del plato. Por el platíbulo, porque. La casa. Y luego lanzó a una mexicana que no, la verdad que no estaba muy en, muy considerada, lanzó ocho cero seis. Y el récord de ella era ocho diecinueve, el de la chilena. Y fue la última en lanzar. Por lo tanto, su primer lanzamiento fue de siete cincuenta. Mira. Y dijimos chuta. Y ahí había asegurado bronce al menos. Pero la Francisca tapaba cosas más grandes. Lanza ocho veintiuno. Y ahí ya primero, récord mundial y todo. Pero en su último lanzamiento, lanza ocho treinta y tres. Entonces, doble récord del mundo, medalla de oro. Quebró su propia. Tremenda, tremenda, tremenda deportista que además recordemos que ella estuvo ya en Juegos Olímpicos, pero en el tenis, en silla de ruedas, lo habíamos dicho acá. Y ahora lo hizo compitiendo en en la bala y la verdad es que es notable y nos está escuchando porque queremos agradecerle porque sabemos que es tarde en en Japón. Está además con toda la adrenalina todavía seguramente bajando, analizando. Claro, una jornada tremendamente intensa, la veíamos muy muy emocionada con el himno, imagínense. Dedicándose a su padre. Hola, Francisca. Ahí viene. Ahí viene. Está lejos. Francisca. Viene cruzando el Pacífico. Va a llegar. A ver si nos escucha. Hola, Francisca, ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy bien, gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias, que estoy feliz. No, no imaginamos, estábamos contando tu hazaña, Francisca, porque realmente espectacular, entraste presionada por el tema de la de la mexicana, batiste tu propio récord mundial y después batiste nuevamente tu propio récord mundial y te llevas un oro, lo dedicas a tu padre mirando al cielo, lloras, mucha emoción, ¿No? Sí, mucha emoción, como ustedes dicen, entré bien presionada por la marca que tenía la deportista mexicana, y bueno, iba clara con las cosas que tenía que hacer, pero hago el primer lanzamiento y no me resulta. Así que ahí hice unos pequeños ajustes, porque como estaba lanzando por primera vez en el estadio olímpico, me costó mucho como ubicarme por la altura del estadio, entonces ahí después como que puede mejor fijar la mirada y desde el segundo lanzamiento en adelante ya puede estar haciendo todo lo que tenía estudiado. Francisco, estamos viendo unas imágenes que son impresionantes, que son tan contagiosas, yo recomendaría si alguien tiene problemas para partir esta semana, de ánimo, que por favor se deje entusiasmar por tu felicidad. Las pueden ver en BioBioTV y se van a repetir y espero que se repitan porque de verdad que son un ejemplo. Tú estás hablando de cosas técnicas y dices, iba a ser algo que no me resultó. Te costó ubicarte en la altura del estadio olímpico y luego buscaste una manera de fijar la mirada. ¿Qué es lo que está en juego? Porque no es un aspecto técnico nomás, sino que ¿cómo es que se tiene que ubicar uno para lograr semejante hazaña y sacar fuerzas de algún lugar no necesariamente físico? Bueno, lo primero que está en juego son las emociones y ahí es difícil el poder controlarlas porque te pueden jugar en contra si uno se pone muy nerviosa o si también puede estar con muchas emociones y estar muy ansiosa. Así que lo primero que hice fue tratar de respirar, de ir calmándome un poco, ir repasando lo que tenía que hacer para no perder ese foco y una vez que logré igualar en la marca a la mexicana, ahí claro, dije ya medalla dura por las dos, pero a mí me quedan todavía cuatro lanzamientos. Así que seguí intentando con los ajustes para ir mejorando eso porque mi objetivo y por lo que ya había trabajado fuertemente era porque quería romper el récord mundial y logré ese objetivo, entonces eso me puso muy, muy feliz. Y te lo estamos viendo ahí en biotv.cl unas emociones, como comentaba Álvaro, que son recomendables a todos, inspiradoras absolutamente, y claro, en estas horas que han pasado desde ese momento de tanta emoción, me imagino, tanto trabajo, que se resumen en instantes, ¿no? Que te estás jugando todo para conseguir el tremendo triunfo que lograste. ¿Qué ha pasado durante estas horas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué reflexiones has podido hacer? Bueno, la verdad que poco he podido pensar. He estado más que viviendo las emociones, muy, muy contenta, hablando con mi familia, eso fue lo primero, agradeciéndole a mi cuerpo técnico, y en realidad lo único que quiero es poder mirar y leer todos los mensajes que tengo, pero porque imagínate, yo aparecí en celular hace varios días atrás, entonces tengo una acumulación de mensajes tremenda, y recién ahora, después de la competencia, me volví a conectar, así que he estado ahí, incluso el presidente de la república, me llamó hace poquito, así que he estado intentando como darme cuenta de todo lo que está pasando. Sí, un tema además que es histórico, porque hay cuatro medallas, dos de oro, dos de plata, y la verdad sabemos que debes estar cansada, y por eso queríamos robarte estos minutos, agradecerte por las alegrías, Fran, y seguramente ya acá en Chile podemos conversar más tranquilamente. Sí, pues, mira, espero volver luego, así que ahí ya estaré más tranquila, con más tiempo, más calmada, ahora, de hecho, me acabo de acordar que no he comido, así que voy a ir a comer. Sí, van a ser un cuarto para las doce de la noche, así que voy a ir a comer al tiro, aquí Cristian León también me va a acompañar. Sí, muchas gracias, y a Cristian León también quiso gentileza hacer este contacto, un abrazo para ustedes. Felicidades. No, muchas gracias. Felicidades, que duermas bien, que descanso.